separados de color negro con un rendimiento de 6.000 páginas en negro y de 7.000 a color en este modelo Canon ha puesto lo que es una pantalla de 1.2 pulgadas LCD, el cual te va a poder permitir realizar copias de hasta 20 hojas sucesivamente, directamente ya sin ninguna complicación y ahí eso cuenta con un botón de configuración en la cual te va a permitir poder realizar lo que es una configuración de tamaño de hoja lo que usted puede poner de A4 a carta o viceversa el modo de iniciar esta máquina es muy sencillo, luego de haber llenado los 4 tanques de tinta vas a presionar el botón de encendido y esperar en la pantalla que salga una imagen de una gota posteriormente a eso puedes presionar cualquier el otro potencial de color o de negro y automáticamente va a inicializar lo que es la máquina lo importante es que vimos los 3 o los 4 estaciones que hicimos en el circuito eran impresión rendimiento y durabilidad esto es un punto importante porque nosotros como pudieron ver en la tercera estación ofrecemos las esponjas son más densidad más fuertes que le ayuda a observar más tinta para tener más impresiones le ofrecemos hasta 270 gramos un valor en términos 5 veces más mayor comparando con otras marcas con otros equipos también ofrecemos facilidad una pantalla el CD de 1.2 pulgadas donde pueden ser hasta 20 copias una facilidad más fácil únicamente presionando la tecla del plus después también igualmente la calidad superior vieron la calidad que están ubicando de la tinta cuando imprimen que no chorrea contra el agua los resaltadores también los colores se han mejorado en el color rojo magenta igualmente le estamos agregando un valor agregado a los usuarios de tecnología que le gusta hacer posters que se llama poster artist light es un software separado que puede imprimir variedad de posters y también otro software que es más creativo para imagen para fotografías que se llama mensaje de impresión o messaging prep después vamos a ver los puntos claves importantes de esta línea primero el rendimiento vimos en la estación número 2 que ofrecemos un alto volumen de impresiones en documentos 6.000 hojas en blanco y negro 7.000 en color y en fotografías 10 por 15 hasta 12.000 un alto volumen de impresión y que significa eso para el beneficio para el usuario final que es que todo estamos buscando al fin del día ahorro economía entonces el costo de impresión es menos estamos hablando céntimos cuando estamos cuando quiere imprimir comparando con las impresoras tradicionales los compactos son bien pueden colocarse en cualquier parte del hogar igualmente también tiene los niveles de tinta por lado frontal que es muy fácil para indicar cómo están los niveles de tinta hasta 20 copias muy fácilmente únicamente es tocando la tecla del plus llegando hasta la letra F que es